¿Han hecho bien los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro desobedeciendo las órdenes de su partido y votando en contra de la reforma laboral? Así parece opinarlo no sólo la dirección de Unión del Pueblo Navarro, sino también la dirección del Partido Socialista Obrero Español con la que Unión del Pueblo Navarro había llegado a un acuerdo para que sus dos diputados votaran a favor de la reforma laboral. ¿Pero realmente los representantes de los ciudadanos deben someterse a estos trapicheos institucionales entre las altas direcciones de los partidos políticos? Veámoslo. Aunque la parte mollar del bodevil político con el que finalmente se aprobó la reforma laboral fue ese voto por error, por providencia, por carambola del diputado del Partido Popular Alberto Casero, lo cierto es que la votación también nos dejó otra escena que merece ser comentada para que veamos hasta qué grado se han deteriorado las instituciones políticas españolas. Y me estoy refiriendo a lo que sucedió con los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas y Carlos García Adanero. La dirección del partido, la dirección de Unión del Pueblo Navarro, se había comprometido con el Partido Socialista a votar a favor de la convalidación de la reforma laboral. Pero finalmente los dos diputados de este partido, Sayas y García Adanero, votaron en contra. Si no llega a ser por ese providencial error de Alberto Casero, del diputado del Partido Popular, el gobierno habría salido derrotado en esta votación. De manera que estos dos votos de Unión del Pueblo Navarro eran, en principio y aparentemente, del todo decisivos para poder convalidar la reforma laboral. Pues bien, esta traición de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro a lo que habían pactado el Partido Socialista y la dirección de Unión del Pueblo Navarro ha sentado aparentemente muy mal en las altas esferas del Partido Socialista porque, a punto, estuvieron de frustrar la convalidación de la reforma laboral el pasado jueves. Repito, si no llega a ser por ese providencial error del diputado del Partido Popular, ahora mismo la reforma laboral de PSOE y Podemos no habría sido convalidada en el Congreso porque los dos diputados de UPN decidieron votar en contra del criterio de la dirección de su partido. Escuchemos a la vicesecretaria general del Partido Socialista, Adriana Lastra, quejarse de esta traición, de este transfugismo de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro. Mire, ustedes saben que tengo por regla no desvelar las negociaciones mientras éstas se producen y casi nunca explicitarlas después en cuanto a cómo se han producido y con quién hemos hablado. Esta vez me voy a saltar esa regla. La primera persona con la que se pone en contacto el Grupo Socialista para hablar sobre la convalidación de la reforma laboral es con el señor Sergio Sayas. Y el señor Sergio Sayas, hace ya unos cuantos días, le asegura al Partido Socialista que los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro están de acuerdo con la reforma laboral si no se toca una coma, es decir, si se preserva el acuerdo alcanzado en el diálogo social. Pero que con quien tenemos que hablar, en este caso para concretar esa votación, es con el señor Esparza. Y eso fue lo que hicimos. Por supuesto, esta es una versión de parte que quizá sea cierta, pero quizá no sea cierta. En todo caso, el relato de los hechos que desarrolla Adriana Lastra ya debería llevarnos a cierta preocupación. Los representantes supuestos de los ciudadanos, de los electores, no son los dirigentes de los partidos a quienes nadie ha votado más allá, y a veces ni eso, de sus afiliados. Los representantes de los ciudadanos son los diputados que se sientan en el Congreso. O al menos esta es la historia que nos cuentan los partidarios de la teoría de la legitimidad democrática. Desde mi punto de vista, quienes se sientan en el Congreso se representan a sí mismos y, como mucho, a quienes les han votado, pero desde luego no a quienes no les hemos votado. Pero bueno, el objeto de este vídeo no es criticar la teoría de la legitimidad democrática, sino simplemente exponer la extrema hipocresía que existe, incluso entre los presuntos defensores de la teoría de esa legitimidad democrática, como son, según nos dicen, los políticos que nos gobiernan. Pues bien, sí, supuestamente, los representantes de los ciudadanos son los diputados, con quienes deberían negociar otros diputados, es con esos diputados. Que puede estar bien que las direcciones de los partidos, dentro de los que se inscriben cada uno de los distintos diputados, hablen entre ellas, dialoguen, pero la negociación base, la negociación a pie de obra, debería desarrollarse, cómo no, obviamente, entre los representantes de los ciudadanos, entre quienes se sientan en su escaño y, por tanto, tienen la legitimidad y la potestad de votar en una dirección o en otra. El escaño no pertenece a los partidos políticos. El escaño pertenece a los diputados. Por eso, un diputado podría, en teoría, abandonar un grupo político y el escaño no regresaría a ese partido político. El escaño permanecería con el diputado porque es al diputado al que se ha votado, incluso dentro de una lista cerrada y confeccionada a la medida de los partidos políticos. Pero incluso así, a quienes se ha votado es a los diputados. Pero si el escaño pertenece a los diputados, si son los diputados quienes han de votar en un sentido o en otro en el Congreso, si lo que decidan las cúpulas de los partidos, en última instancia, no tiene por qué ser relevante a la hora de que los diputados voten en un sentido o en otro, porque son ellos quienes van a decidir si votan a favor de convalidar la reforma laboral o si votan en contra, al margen de lo que les indique la dirección de su partido, por qué este tipo de negociaciones se desarrolla entre las directivas de los partidos a las que, repetimos, no ha votado ningún ciudadano como ciudadano. Quizá la hayan votado algunos ciudadanos como afiliados, pero no como ciudadanos. ¿Por qué tanto interés en negociar entre las cúpulas de los partidos políticos? Pues bien, si seguimos escuchando a Adriana Lastra, a lo mejor terminamos entendiéndolo. Aquí lo que ha habido, y no tengan ustedes la más mínima duda, es un caso de transfugismo político, de compra de voluntades por parte del Partido Popular, y lo único que nos queda por averiguar es el precio que ha pagado el Partido Popular. El Partido Popular de Casado y de GEA escapa de cualquier cosa, de cualquier cosa, con tal de llevar adelante sus pretensiones. Lo hemos visto en otras ocasiones, pero la de ayer, la de ayer ha sido, si quieren, más flagrante que cualquier otra. Adriana Lastra califica de transfugismo el que los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro en el Congreso no hayan seguido las órdenes de la dirección de su partido en función del pacto, del acuerdo al que había llegado la dirección de su partido con la dirección del Partido Socialista Obrero Español. En última instancia, por tanto, Adriana Lastra está criticando que los dos diputados de UPN no sigan la voluntad de la dirección del Partido Socialista Obrero Español. Está exigiendo que sea la cúpula del Partido Socialista Obrero Español quien determine el sentido del voto de dos diputados de UPN que representan a los ciudadanos, y que, por tanto, al menos en la teoría, deberían servir a esos ciudadanos, no desde luego a los intereses personalistas de la alta dirección del Partido Socialista Obrero Español y de la alta dirección de Unión del Pueblo Navarro. Que, obviamente, si en el futuro se descubriera que los dos diputados de UPN, Sergio Sallas y Carlos García Danero, han vendido el sentido de su voto a la cúpula del Partido Popular, eso sería un absoluto escándalo porque, precisamente, se estaría subirtiendo la función de representación de esos diputados de sus votantes. En lugar de servir a sus votantes, si venden su voto al Partido Popular, estarían sirviendo al Partido Popular, no a sus votantes. ¿Tenemos alguna constancia de que estos dos diputados se han vendido al Partido Popular? De momento, absolutamente ninguna. De lo que sí tenemos constancia, sin embargo, es de que el Partido Socialista había comprado el voto de esos dos diputados negociando con la alta dirección del partido del que forman parte. O, mejor dicho, había comprado la voluntad de la Directiva de Unión del Pueblo Navarro, esperando que la Directiva de Unión del Pueblo Navarro pudiese imponer su criterio, su criterio conformado por los intereses orgánicos de su partido. No por los intereses de los ciudadanos que han votado a estos dos diputados, sino por los intereses de la cúpula de su partido y de los altos cargos de ese partido. Esperaban que ese criterio se pudiese imponer desde la Directiva del partido a los dos diputados. Por tanto, lo que nos dice Adrián Alastra de que Casado y García Egea están dispuestos a todo con tal de salirse con la suya, quizá sea cierto. Probablemente sea cierto. Pero, desde luego, lo que sabemos es que también es cierto en el caso del Partido Socialista de Pedro Sánchez y de Adrián Alastra. Y sabemos que es cierto porque de lo que se está quejando Adrián Alastra es de que ellos, el Partido Socialista, ya había comprado el voto de Sergio Sayas y de Carlos García Danero, y al final la transacción no se ha podido completar. ¿Y en qué consistía la transacción que pretendían cerrar la cúpula del Partido Socialista y la cúpula de Unión del Pueblo Navarro? Pues el propio eldiario.es, fuente nada sospechosa de atentar contra los intereses del Partido Socialista, nos lo explica. Los dos diputados de la coalición Navarra Suma en el Congreso son de Unión del Pueblo Navarro, el socio mayoritario de la confluencia con Partido Popular y Ciudadanos, experimentada en las elecciones forales, generales y municipales de 2019. Se llaman Sergio Sayas y Carlos García Danero. Ambos no solamente han desatendido el pacto secreto alcanzado por el presidente de su partido, Javier Esparza, con el PSOE para apoyar la reforma laboral a cambio de facilidades para gobernar su principal feudo institucional, el Ayuntamiento de Pamplona. Es decir, que la alta dirección del Partido Socialista y la alta dirección de Unión del Pueblo Navarro dijeron, si tú apoyas mi reforma laboral, yo voy a facilitar que gobiernes en el Ayuntamiento de Pamplona. Y para que eso sea así, evidentemente, la dirección del Partido Socialista tiene que ordenar a sus concejales en el Ayuntamiento de Pamplona que faciliten la gobernabilidad. No tiene que dejarles autonomía a los concejales, por mucho que los hayan votado sus vecinos. Los concejales están a las órdenes de la dirección del Partido Socialista y, al mismo tiempo, la dirección de Unión del Pueblo Navarro les tiene que dar órdenes a los diputados de Unión del Pueblo Navarro en el Congreso para que esos diputados voten a favor de convalidar la reforma laboral. Por eso es necesario que negocien y pacten entre las altas direcciones de los partidos políticos, porque los diputados del Congreso no tienen nada que ver con los concejales del Ayuntamiento de Pamplona. Y, por tanto, si hay que intercambiar cromos entre diversas instituciones, eso sólo se puede hacer desde la alta dirección de los partidos políticos. Por tanto, el Partido Socialista compró el voto de Unión del Pueblo Navarro y el precio que pretendía pagar por esa compra era facilitar la gobernabilidad en otra institución que nada, repito, tenía que ver ni con el Congreso ni con la reforma laboral que se estaba votando en el Congreso. Pero bueno, quizá todo esto sea una especulación periodística, por mucho que proceda del diario.es. ¿Tenemos alguna evidencia más sustanciosa de que efectivamente ese pacto secreto entre las cúpulas de UPN y el Partido Socialista existiera? Pues evidentemente sí. Fijémonos qué sucedió minutos antes de que los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro votaran que no a convalidar la reforma laboral. Última hora. El PSOE retira la reprobación al alcalde de Unión del Pueblo Navarro en Pamplona tras su apoyo a la reforma laboral. Es decir, si tú has contribuido a convalidar la reforma laboral, yo retiro el apoyo a la reprobación de tu alcalde en Pamplona. Pero bueno, sólo esta noticia quizá no sería concluyente, porque a lo mejor el PSOE quería retirar la reprobación al margen de lo que hicieran los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro en el Congreso. ¿Qué tiene que ver si el alcalde de Pamplona es un buen o un mal alcalde, con si la reforma laboral es una buena o mala reforma laboral, y por tanto con si los diputados de Unión del Pueblo Navarro van a votar a favor o en contra de la misma? Pero es que esta noticia fue a los pocos minutos seguida por otra. Titular. El PSOE castiga ahora la deslealtad de Unión del Pueblo Navarro y suma sus votos a los de Bildu para reprobar a Enrique Maya, al alcalde de Pamplona. Por tanto, la lógica mafiosa del Partido Socialista fue muy sencilla. Si tú no has cumplido con tu parte del pacto, si tú no has conseguido que tus diputados obedezcan tus órdenes y voten a favor de la reforma laboral, entonces yo les voy a ordenar a mis concejales en el Ayuntamiento de Pamplona que castiguen a tu alcalde. Prestación contra prestación. No hay prestación, no hay contraprestación. No consigues meter en vereda a tus diputados, yo no meto en vereda a mis concejales. Do ut des, facio ut facias. No hay do, no hay facio, por tanto tampoco hay des, tampoco hay facias. Esto ya de por sí debería ser bochornoso. Pero fijémonos cuán podridas están nuestras instituciones políticas que Adriana Lastra, en lugar de avergonzarse por todo esto, en lugar de esconderse y de decir, sí, nosotros negociamos no con los diputados de Unión del Pueblo Navarro, por ejemplo, para introducir cambios en la reforma laboral. Nosotros negociamos en un vergonzoso trapicheo institucional con la dirección de Unión del Pueblo Navarro para que ellos, sin legitimidad alguna para ello, obligaran a sus diputados a que votaran lo que la dirección de Unión del Pueblo Navarro había pactado con la dirección del Partido Socialista, en lugar de reconocer esto, avergonzarse, esconderse y prometer rectificar en el futuro, en lugar de todo esto, Adriana Lastra acusa de corruptos, de transfugas a los diputados que simplemente han votado como ellos han considerado oportuno votar dentro del ejercicio legítimo de la representación de sus votantes. Es decir, que está todo al revés. Lo que está abajo debería estar arriba y lo que está arriba debería estar abajo. Lo que está fatal, el trapicheo institucional entre las cúpulas de los partidos, al margen de la voluntad, al margen del sentido del voto de los electores, está bien. Está públicamente bien. En cambio, lo que está bien, que el diputado sea autónomo a la hora de decidir qué vota o qué no vota en representación de sus votantes, eso está fatal. Eso es transfugismo. Y lo peor es que sale Adriana Lastra a decir estas barbaridades y prácticamente no recibe ninguna crítica. De hecho, son unas declaraciones que pasan desapercibidas porque entendemos que forman parte de nuestra vida política. Una vida política podrida.